Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos redes en maocan los dientes Dentro de los coches, gente, 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 gente Si tú quieres el boom, te gusta el boom, te traigo el boom Y no me a ti te encanta el boom, que rico el boom, sabroso el boom Que a ti te va a encantar el boom, te gusta el boom, te traigo el boom Y por mí a ti te encanta el mundo, que rico el mundo, sabroso el mundo, que a ti te va a encantar el mundo Te gusta el mundo, te traigo el mundo Y por mí a ti te encanta el mundo, que rico el mundo, sabroso el mundo, que a ti te va a encantar el mundo Te gusta el mundo, te traigo el mundo Y por mí a ti te encanta el mundo, que rico el mundo, sabroso el mundo, que a ti te va a encantar el mundo Be a boss, be a boss If you wanna be a boss If you wanna be a boss If you wanna be a boss